El presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, firmó una ley que le permitiría gobernar hasta el año 2036. El ordenamiento jurídico de Rusia prohíbe tajantemente que un jefe de Estado pueda gobernar durante dos mandatos consecutivos. Sin embargo, Putin logró aprobar una ley que dice que la restricción no se aplica a quienes ocupaban el cargo de jefe de Estado antes de la entrada en vigor de las enmiendas a la Constitución. De esta manera Vladimir Putin podría quedarse en el poder por 15 años más, lo que según varios analistas políticos pone en riesgo la raquítica democracia rusa. Recordemos que Putin ha gobernado el país prácticamente desde 1999, alternando el poder con su copartidario Dmitry Medvedev entre 2008 y 2012. Putin fue el sucesor de Boris Yeltsin, quien fue el presidente de la Federación Rusa desde el año 1991, año en que cayó la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas hasta 1999. Con la conformación de Rusia unida, el partido de Putin desde el año 2001, de carácter nacionalista y conservador para los estándares del país más extenso del mundo, ha gobernado con mano de hierro el Kremlin. La ley aprobada por Putin no solo le brinda la posibilidad de ser presidente hasta el año 2036, sino que también le permite a su mano derecha Dmitry Medvedev presentarse nuevamente a elecciones, esta vez por dos mandatos consecutivos. De acuerdo con el diario El País de España, con las nuevas leyes, Putin garantiza para sí mismo y para Medvedev y en cierta forma para los familiares de ambos, sus bienes o empresas inmunidad de por vida. Por su parte, Radio Francia Internacional afirmó que la ley promulgada el lunes también garantiza la inmunidad de por vida a los presidentes rusos, incluso después de que dejen el cargo, de manera que Vladimir Putin no ha dejado nada al azar para su retiro. Las críticas a nivel interno no se han hecho esperar. El opositor Yevgeny Roisman escribió en Twitter que ya que el gobierno ruso está en esas debería aprobar una ley que le conceda al presidente la vida eterna. Lo cierto es que Vladimir Putin sigue gozando de una altísima popularidad en Rusia, supera el 60% de aprobación, lo que le resultó más que suficiente para que esta reforma fuera aprobada vía referendo en julio de 2020 y ratificada por la Duma estatal en marzo de 2021. Esa es la democracia en Rusia. Vamos a ver qué pasa. Parece que nada y Navalny se está muriendo. Se está muriendo, lo están matando físicamente de hambre.